¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lista para jugar a la Ouija? Soy la voz que te contacta con el más allá. Puedes llamarme solo Ouija. ¡Estúpida! Soy la voz que te contacta con el más allá. Puedes llamarme solo Ouija. Perdóname. No puede ser. 27 notificaciones de la app solo para jugar con la ouija. No le voy a perdonar a Claudio que haya dado nuestros celulares y mi dirección. ¡Qué idiota! No, es que sí se pasó. Pero... Bueno, ¿y si mejor hacemos la videollamada para decirles que sí se arruma la fiesta? ¿Qué onda? Deca conectó a Marina. ¿Qué te pasa? No, nada. Oigan, solo para confirmar que nos vemos más tarde. Ok, va. Pero hay una cosa que me preocupa. Desde que usamos la app de la ouija siento que... alguien me está viendo o siguiendo. Por eso me salí de casa. Sentía que había alguien. No juegues con eso. No juegues con eso. Es en serio. Todo el tiempo siento una presencia. ¿Creen que sea un fantasma? ¿Un muerte? No. ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¿Qué le pasó? ¿A poco se la creyeron? ¿Cómo van a creer que por una app me está siguiendo un fantasma? ¡Qué hueva me dan sus cosas! ¡No voy a ir a su fiesta! ¡Bye! Hay que elegir las canciones, ¿no? No, yo ya tengo la playlist lista. Soy la voz que te contacta con el más allá. Puedes llamarme solo... oija. ¡Tiene horta! Juega a la ouija. Aprovecha. Puede ser el último día de tu vida. Juega a la ouija y descubre quién de tus amigos seguirá vivo mañana. Juega a la ouija. Puede ser el último día de tu vida. ¡Ya! Aprovecha. ¡Juguemos! Juega a la ouija y descubre quién de tus amigos seguirá vivo mañana. Ya sé qué canción sí te va a gustar. A ver, déjame escucharla. Hola. No recuerdas en mi cama, tu silueta en la ventana sabes que no ver con él. ¿Te dije? Soy la voz que te contacta con el más allá. ¿Qué pasa? No sé. Obviamente no puse eso. Juega a la ouija. Igual está fallando el bluetooth. Juega a la ouija. Aprovecha. Puede ser el último día de tu vida. ¿Eso... es una voz? Creo que sí, pero... ¿qué dicen? Juega a la ouija y descubre quién de tus amigos seguirá vivo mañana. ¿Cómo se metió a mi playlist? Juega a la ouija y descubre quién de tus amigos seguirá vivo mañana. No la puedo apagar. Juega a la ouija y descubre quién de tus amigos seguirá vivo mañana. No la puedo apagar. ¿Qué? Juega a la ouija y descubre quién de tus amigos seguirá vivo mañana. Ya estamos todas paranoicas por el juego de la ouija y por las babosas que nos ha dicho Claudio. No pasa nada. Juega a la ouija y descubre quién de tus amigos seguirá vivo mañana. Juega a la oija Te la apliqué. Me debías un sustito, ¿eh? No que no te daba miedo nada. Tú sí me asustas. Con máscara o sin máscara. Y mucho. ¿Seguro es la pizza? No creo. Se me olvidó pedirla. Qué raro. Voy a abrir. Ya voy. Ya voy. Ya voy. ¿Por qué tocan así? ¿Qué les pasa? ¿Quién era? No había nadie, pero trajeron esto. ¿La abrimos? Pues sí, ni modo que sea una bomba. No manches. Esa misma ouija de la app. Ya sé. Y seguro tú la pediste. No, te juro que no. Ya llegó, Marilola. Relájense, soy yo. Llegó esto. Y neta le superjuro que yo no la pedí. Entonces, ¿por qué la trajeron? Ay, ¿no te acuerdas que él puso tu dirección? Sí, cierto. Seguro la van a cargar a la cuenta de teléfono. Mi papá me va a matar. Te lo mereces por andar dando datos que te piden las aplicaciones. O sea, por menso. Bueno, que empiece la fiesta, ¿no? Pide la pizza. Pide la pizza. Juguemos. Ven a ayudarnos a llevar las botanas. No somos tus empleadas. ¿Ah, no? Sabes que no dejo de pensar Sabes que no dejo de pensar En ti, sabes que no dejo de pensar En ti, sabes que no dejo de pensar Sabes que no de pensar En ti, sabes que no dejo de pensar En ti, sabes, Sabes que no dejes de pensar Sabes que no dejes de pensar Soy la voz que... Otra vez, la maldita ouija. ¿Qué hay que hacer para desactivar las notificaciones? Ni siquiera bajé la app y me sigue molestando. Y hace rato traté igual de desactivarla, pero es imposible. A lo mejor si jugamos se desactiva. Eso no tiene lógica. Tampoco que le sigan llegando las notificaciones si ni bajaron la app. A mí me siguen llegando, pero yo sí la bajé. Oigan, ¿por qué no ha llegado el de la pizza? Me estoy muriendo de hambre. Creo que acabo de ver al chico de la pizza. Está sonriendo. ¿Dónde? En la ventana. ¿O es un acosador depravado? No sé, pero esa pizza tiene que ser gratis. Se ha tardado un buen. Porque la pediste, ¿verdad? Sí. A ver, voy a llamar para ver qué onda. ¿Y qué onda con Marina? ¿De plano no va a venir? Pues le he mandado mil mensajes para ver si sí viene o no, porque si se armó la fiesta, pero creo que ni le llegan. Al parecer la mandaron hace rato. No debe tardar en llegar. Pero, ¿entonces qué? ¿Hablamos a la güija? No sé si eres más insistente tú o la app. Ya, juguemos con esta. Total. Ya está aquí. ¿Quieres jugar? Bueno, pero solo si Claudio no empieza con sus tonterías de molestarnos. Bueno, va. No voy a hacer nada, pero eso sí, tenemos que ambientar esto para la ocasión. Natalia, trae unas velas de la cocina, porfa. Ay, ok. Marina, ¿qué onda? ¿Dónde te metiste? Ay, ya ven, no me dejes sola. Claudio y Sofía se la pasan peleando todo el tiempo. Estoy segura que van a terminar andando. Y eso me saca de onda. Tú sabes perfecto que no me gusta Claudio. Al contrario, se me hace un sangrón insoportable. Solo lo soporto porque Sofía es mi amiga. No es cierto lo que dije, Claudio. Te juro que... Solo encontré estas. A ver si acá hay más. ¿Escuchaste lo que le dije a Marina? ¿Ya llegó? No, le mandé un audio. ¿Y cómo voy a escucharlo? ¿Lo mandaste al chat de grupo? ¿Y cómo quieres que lo escuche? Porque ahorita fuiste a la cocina en lo que yo estaba buscando las velas. ¿O no? La ouija te dará grandes sorpresas. ¿Qué quieres preguntar? ¿Qué hacer? ¿También en mi lab? Si no fuiste tú, entonces fue Sofía. Estábamos arreglando esto. No fuimos para nada a la cocina. ¿Te sientes bien? Acá había más. Bueno, hay que prenderlas. No, 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 no. Va a parar las luces. Va a parar las luces. ¡Suscríbete al canal! Sí. ¿Por qué no quisiste jugar con nosotros, Marina? ¿Y ahora qué se supone que debemos de hacer? Venía un instructivo. La Ouija es un portal hacia el más allá que usan los espíritus para comunicarse o incluso transportarse al mundo de los vivos para completar misiones que les quedaron pendientes. Esperen. ¿Qué es eso? Perdón. Era la sombra de una araña. Me espantó. Pon todo mi eso. Recomendaciones. Nunca juegues solo. Siempre en compañía de dos personas, por lo menos. Nunca juegues en un cementerio o en algún lugar donde alguien haya muerto violentamente. Tampoco juegues con alguien que haya presenciado una muerte. Si el puntero señala repetidas veces el número ocho... Es un espíritu malo. Los espíritus malos tratan de engañarte y ganar tu confianza diciéndote mentiras. Felicidades por haber sido los elegidos para obtener una Ouija al descargar la aplicación. No, pues muchas gracias. Qué honor ser los elegidos. Oigan. ¿Ya se dieron cuenta que desde que nos sentamos a jugar nuestros celulares ya no suenan con las notificaciones? Bueno, ya. ¿Qué hacemos o qué? Bueno, hay que poner una mano cada uno en el puntero. ¿Y ahora? Bueno, es como la app. Hay que hacerle una pregunta. ¿Quién empieza? Empiezo yo. ¿Hay alguien aquí? Esa pregunta es súper obvia. Pregúntale otra cosa. ¿Eres lo mismo que nos respondió la app? ¿Cómo sabemos si eso es cierto? ¿Sí? ¿Qué? ¿Re? Pro-ba-te-el-sa-men. ¿Tú lo estás moviendo? Te juro que no. Obvio, sí. Claudio, eres un pesado. No lo estoy moviendo, es un espíritu. A ver, hay que pedirle que nos dé una señal de que sí es un espíritu. Demuéstrales que no soy yo quien te está moviendo. No se dan. Dan y después morí. Dan. No fui yo. Tampoco yo. Se los dije. No. No puede ser. Atrás de ustedes. Dez. ¡Vámonos! ¡Muélvanse! ¿Quién iba a querer eso? ¿Qué está pasando? Es algo que invocamos con la ouija. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Por qué dejaron la puerta abierta? ¿Por qué dejaron la puerta abierta? ¿Chicos? ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Qué hacen? Es Marina. ¿Qué pasa? No se lo se abre. ¡Chicos! ¿Dónde están? ¡Marina, vete! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Alguien que estuvo esperando este momento. ¿Toni? No me has olvidado. ¿Tú? ¿Cómo? 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 Natalia, ¿estás bien? Sí. ¿Y lo vemos? Aquí. Todos estamos bien, pero invocamos a alguien o algo, Marina. No, no fueron ustedes. Él regresó. Usó la oiga para regresar. ¿Quién? ¿De quién hablas? De Tony. ¿Quién es Tony? Marina, no te quedes callada. Danos una explicación. Tony es... Era... un amigo mío. ¿Era? O sea que ese güey sí está muerto. Sí. ¿Qué le pasó? Yo lo amanté. Él es de ambos mejores amigos. Él es de niños. Me parecía emocionante manejar su coche. Güey, neta Apenas estás aprendiendo a manejar Vamos aquí al centro comercial No seas intenso Típico Justo un día antes de la graduación Chocas y nos castigan a los dos Qué negativo O sea, no me eches la sal de verdad Qué estúpida No debía hacer eso Ni siquiera vi el semáforo en rojo O sea, no debía ir a la luz ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Hace más de un año. Antes de que entraras a la escuela. ¿Por qué nunca nos dijiste? Era la nueva, no les iba a decir que soy una asesina. Fue un accidente. Es que él no quería ir y yo no le hice caso. Fue mi culpa, yo lo maté y... Claro. Él tenía la app de la Ouija y la está usando para venir por mí. Ustedes no tienen nada que ver en esto. ¿Y por qué no me dijiste esto antes de bajar la app? ¿Cómo iba a saber que por un estúpido juego iba a pasar todo esto? ¿Y por qué no nos quiere dejar ir? No, no, no. No. ¡Pete! ¡Pete! ¡No! Chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Está muerto. ¡Vámonos! ¡Está cerrado! ¡Déjame hacer paz! Ayúdame. 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 Solo uno de ustedes vivirá mañana. ¿Podemos ir por la cocina? ¿Podemos ir por la cocina? No abre. No quiere que salgamos. Eso no va a servir de nada. Ya está muerto. ¿Y si le hablamos a la policía? Obviamente no vamos a decir que es un fantasma, pero en algo tendrá que ayudar, ¿no? 912, ¿cuál es su emergencia? Sí, alguien se metió a la casa. ¿Me puede dar la descripción del individuo? Sí, tiene como 18 años, trae una sudadera negra. ¿Y usa siempre capucha? ¿Qué pasa? Sí. ¿Cómo sabe? Ja, 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 ja. ¡Ah! Natalia, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Natalia. ¡Natalia! ¡Hay que llamar a una ambulancia! ¿Qué, no ves? ¡Está muerta! ¡Y es todo por tu culpa! Lo siento. De verdad, no siento. ¿De qué le sirvió esto a Natalia y a Claudio? ¿De qué le sirvió a Toni que nos hicieras cuando lo mataste en ese coche? Sofía, no me digas eso. Es la verdad. No entiendo por qué los mató a ellos y a ti no. Yo tampoco. Sal a platicar con tu amigo Toni. Sofía, es libre. Vete. ¡Sofía, vete! Claudio, Claudio. ¿Estés bien? ¿Estás bien? Claudio, Claudio. ¡No! ¿Toni? ¿Toni, estás aquí? Perdóname por lo que te hice. No sabes lo arrepentida que estoy. Pero mis amigos no tenían la culpa. ¿Por qué a ellos? No puedes tener amigos. O morirán. ¿Eso quiere decir que... ¿Montaste a Sofía? Sí. ¿Qué quieres de mí? Ser tu único amigo. Solo... Platicar. No. 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 Algunos piensan que Marina perdió la razón y se convirtió en un ser aislado, sin amigos, ni vida social. Marina, ¿no vas a bajar a comer? Sí, Tony, lo que tú digas. No, al rato bajo por algo de comer. Pero otros creen que realmente vive presa de los caprichos y el rencor de un ser del más allá. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.